. 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 Cuando le paré a la pobrecito que te ... 剥ona Montato Montato ahora soy el final de la novela ella me quiere, pero no importa como sea no importa donde sea me llamo Marta Club porque me le meto cosos y menea menea, menea ponlo para atlaco, mi placa dale sin pena menea, menea juego a matar, Manuel lho a Mexico con Duena La calle prendía, prendía, prendía Mi contrato Se manda a tu una pinta nueva Y andes loquera Tienes tu cartera llena No le pare al alcohol y si tu quisi pozo Se manda a tu una pinta nueva Y andes loquera Tienes tu cartera llena No le pare al alcohol y si tu quisi pozo Que tu me estas hablando No me hable de mujeres A mi no me hable de cuartos Si sigas hablando de mi te voy a cüd Monta 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 No le pare al alcohol y si tu quisi pozo Suena Mon Gato Mon Gato Mon Gato Dixon, Dixon Camisa de fuerza, la risa más sicaria A Mera Sander, achavetealo Que esto es High Quality Music Studio Pimentel Producción, Cargo RD La Para del Tenis, DJ Harold Fry K-Tel, Carlos Producción, DJ Gineski Hey, hey, hey Taca, 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 taca 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 Taca, 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 taca Taca, 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 taca Si tu que te pones suena montato 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 No tomara yo soy el final de telenovela Ella me quiere ver no importa como sea No importa donde sea Me llama Tata Club porque me le meto pisos y menea 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 Tómalo pa' atrás con mi placa dale sin menea 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 Hoy te voy a matar con Manuel llámame con Pituena Montato 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 No le pare a la pobrecito que te puedo suena bondato, 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 bondato. Camisa de fuerza, la risa más sicaria Amera Sander, achavetealo Que todo es Icuality Music Studio Pimentel Production, Calvo RD La para del tenis, DJ Harold Fry, K-Tel Carlos Productions, DJ Gyneski Hey, hey, hey Se manda a tu la pinta nueva Ya andes lo que era Tiene tu cartera llena No le pare a la pobrecito que tipo suena Sin manda a tu la pinta nueva No le pare a la pobrecito que tipo suena Monta to Monta to No le pare a la pobrecito que tipo suena Monta to Punta, 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 João se el final de telenovela Ella me quiere, qué no importa como sea, qué importa donde sea, ¿me llama GandaClo porque me le meto en precios y menea? Menea, menea, pónmelo para detrás como plata, dale sin pene, menea, menea, oito Uamanta, con Manuel, llámame con Conduela La calle vendría